Hola, muy buenas noches a todos, ¿me pueden escuchar? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Oh, yo les escucho por acá, pero no. De esa manera, permítanme, voy a arreglar el audio. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su día? Hello, good evening, teacher. Good evening. And my day is a good day. Was? We are going to use was. Vamos a utilizar was. My day was. Ah, okay. My day was that good? And I put, take my tree, Christmas tree. That's wonderful. You take it out? ¿Lo sacó? ¿De donde tenía guardado? Yes. Oh, that's wonderful. That's really good. It's really good. Who else? And I have my class. Okay. And that's finished. And that will be it. That's good. It's just time we get. Who else? This is the mask. Como están? Dr. Isabel. You're welcome. Thank you so much for sharing. Give me one second. Now, can you hear me? ¿Ahora me pueden escuchar? Si me escuchan, no se escucha? Yes? Yes, teacher. Yes. That's really good. That's good, 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 good. So, today, most likely, is the last class of the week. Este día es la última clase de la semana. No se, let's get started. Any questions so far about the virtual platform? De los ejercicios de su plataforma virtual o algún contenido de la plataforma virtual? Questions so far? ¿Tengo montas? Questions? ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿Sí? Hi, teacher. Yo tengo una pregunta. En la plataforma había un ejercicio en el tema de simple present question. cuando se utiliza does, pero en tercera persona, hay un ejercicio donde se pone have. El ejemplo era, does he have lunch at none? Pero mi pregunta es que no have, solo se utiliza para, como para, you, I, they, we. Sí, tiene mucha razón ahí. Ahorita, en este momento, le explico y le despejo su duda. Les voy a compartir pantalla. Espérame. Y les voy a mostrar un pequeño documento, hacer un documento en blanco. de momento. Vamos. Vamos. Ahorita. Ahorita. se utiliza. I'm going to use this one. Sí. Esa es el primer documento en el manual. Eres. En el manual. En el manual. Un segundo. Muy bien. Y les voy a agradecer si me hacen saber si pueden ver la pantalla. ¿Sí se observa o aparece compartiendo? Ahorita sí ya se ve. Ya se ve. Sí se ve, muy bien. Entonces vamos a ver acá. Ahorita le explico cómo sería la situación que usted me comenta. Muy bien. Reconocemos a los pronombres personales. We know the personal pronouns, right? Por ejemplo, you, I, they, and we. And we know that for them, the verb form, y sabemos que para ellos, la forma del verbo sería have, ¿verdad? Y conocemos que el auxiliar, en este caso, sería do. ¿Estamos bien hasta ahí? Are we good like that? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, yes, yes. Posteriormente tenemos los tercera persona. He, she, and it, ¿verdad? Son los que conocemos. Entonces sabemos que la forma del verbo, en este caso el verbo have, nosotros vamos a tener has. Y el auxiliar que vamos a estar utilizando, en este caso, va a ser das, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de este verbo has, you, you, and us? En una fórmula, nosotros sabemos que vamos a auxiliar, más sujeto, plus the verb, but the verb, in this case, it has to be face form. Pero en este caso, el verbo, nosotros lo vamos a tener que utilizar en forma base. Plus the complement, plus the, tenemos el marcador de la pregunta, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, con el auxiliar, nosotros diríamos das, he, y aquí es donde viene el conflicto que ella me preguntaba. Porque si yo tengo have o has, en este caso voy a utilizar has. Bueno, porque en la tercera persona, yo ya estoy utilizando, yo ya estoy utilizando el auxiliar para la tercera persona. ¿Verdad? Entonces, mi verbo no prescinde lo que sería para hacerlo tercera persona, sino que solamente lo voy a utilizar en su forma base. Como por ejemplo, en una oración normal. Digamos que tenemos, she works at the office. Ella trabaja en la oficina. En la tercera persona, nosotros conocemos que le agregamos s, ¿verdad? Pero si yo quiero hacer la pregunta, yo ya conozco que el auxiliar de la tercera persona en el presente simple es das, she works. Entonces, ya no necesito la S para destacar que es una tercera persona. Lo mismo pasa con have. Como ya tengo el das que me está diciendo que es una tercera persona en presente simple, yo no tengo que utilizar has para denotar lo que es ya en la tercera persona. Sino que con el auxiliar basta para saber de qué es lo que estamos hablando. No sé si contesta su pregunta. Sí, 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 teacher, sí, 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 gracias. Un placer. Bueno, recordemos en este caso que los verbos solamente le van a cambiar cuando usted tenga oración afirmativa. Verbo va a tener cambio en tercera persona solamente en la afirmación, pero no en la negación ni en la pregunta. Solamente en afirmación positiva. ¿Algo más? Gracias. Un placer. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Me imagino de que auxiliares no son solo das y du, o sea, hay más nosotros, son eso, ¿verdad? O sí, hay más, para los diferentes tiempos que usted va a ver, por ejemplo, ese mismo verbo have, usted lo va a tener en auxiliar también, va a tener el auxiliar have en otros tiempos. También puede tener en este caso will, que sería otro auxiliar en el futuro, que sería otro auxiliar en el futuro, veamos, vamos a tener, se los voy a colocar por acá un poquito más abajo. ¿Alguna otra pregunta? Una parte de los auxiliar, por ejemplo, tenemos el auxiliar más común, que ya es do, ¿verdad? También van a tener el verbo have y van a tener will, van a tener would, van a tener could y van a tener también can, que se ha considerado auxiliar también. En este caso para posibilidades, van a conocer muchos verbos que también son auxiliares, otros verbos que, pues, pueden ser utilizados de diferente manera, por ejemplo, could es el pasado de Ken y así sucesivamente, ¿verdad? Van a conocer muchos a lo largo de su aprendizaje de inglés, se van a dar cuenta. Lo van a conocer conforme vayan avanzando, viendo los tiempos en este caso, porque el verbo have lo van a utilizar para los pretéritos, los perfectos, ¿verdad? Presente perfecto, pasado perfecto, will, en este caso lo van a utilizar para futuro, incluso el verbo go, en su forma ing, lo van a conocer también como un auxiliar para el futuro. Entonces, van a ir conociendo varios verbos y lo importante acá es que sepan cuando cada uno les toque irlos estudiando, cómo manejarlo, ¿verdad? Esos serían algunos de los auxiliares que ustedes van a ir conociendo a lo largo de su trayectoria en el aprendizaje. ¿Alguna otra pregunta o curiosidad que puedan tener? ¿Pregunta o curiosidad? No sé si alguien más usted va a saber. De mi parte creo que solo eso, Ticha. De su parte solo eso, muy bien. ¿Alguien más? Ticha, yo sí me confundí. Ahí sí me perdía. ¿A dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Dígame. Con lo del that, he have. That and have. Ok. Vamos a ver. Vamos a volver a usar acá. Muy bien. Vamos a hacer, vamos a regresar a los basics. Vamos a regresar a los basics y vamos a ver. Vamos a tener una oración afirmativa. La oración afirmativa, recordemos, lleva sujeto, más verbo, más complemento, ¿verdad? Más el puntito, que es el que termina la oración. Entonces, tengamos una. She has a car. She has a car. Ella tiene un carro. Bien. Tenemos ahí. Vamos a negarla. En este caso, para la negación tenemos sujeto, más el auxiliar, más la cópula nos, más el verbo, más el complemento, más el puntito, que es importante. Entonces, tenemos el sujeto, she. ¿Cuál es el auxiliar de she? Es das, ¿verdad? Entonces, vamos a decir das not. El verbo que tengo en mi oración es has. Has. Pero, como yo ya sé, con das, ya me está utilizando el presente simple, entonces yo lo voy a poner solamente con have, ¿verdad? Porque ya tengo das. Entonces, yo no tengo que denotar que estoy hablando en el presente simple. She doesn't have a car. Ya vamos a utilizarlo solo con nuestra auxiliar das, sin necesidad de tener has otra vez, porque ya sabemos que estamos hablando del presente simple. Ahora bien, quiero hacerle la pregunta. La pregunta va a ser bien sencilla, solo hay que darle vuelta. Das, que sería nuestro auxiliar, más el sujeto, más el verbo, más el complemento, más el signo de pregunta. Entonces, tendríamos, does she have a car, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿por qué? Porque ya tengo das y ya sé que es presente simple, yo no tengo que ponerle has, sino que voy a utilizar mi verbo en su forma base. Entonces, acá sería, en la negación, el verbo siempre estará en su forma base. ¿Verdad? El verbo siempre estará en su forma base. Nuevamente, acá, para destacarlo en la pregunta, el verbo siempre estará en su forma base. ¿Y por qué razón va a ser eso? Porque yo ya tengo mi auxiliar, ¿verdad? Yo ya tengo el auxiliar conmigo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está un poco más claro? Sí, teacher, sí. Mejor, muy bien. Entonces, tenemos acá, en este caso, así serían las fórmulas. Siempre recuerden que donde tengan auxiliar, en este caso, do or das, los verbos siempre van en su forma base. No habría que cambiarlos. En el caso de have, que es has, ¿verdad? No tendría usted que cambiarlo de ninguna manera. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir haciendo la distinción. ¿Alguna otra pregunta o algo más? ¿Alguien más o estamos bien? ¿Continuamos? No, teacher. No. Es solamente para decirles, ayer, Elizabeth, Catherine, Kevin y la señora Valdés, también les reporté la situación que estaban teniendo con el inconveniente de la plataforma. Entonces, ya se los reporté. No está de más también que ustedes en algún momento puedan recordarle ahí al coordinador académico o a través del grupo de WhatsApp también. Solo para hacerles saber que sí se les reportó. Let's continue. Vamos a continuar. Hay un dato curioso. Vamos. Vamos a continuar con la lección número dos de su plataforma hasta este momento. Vamos a ver. Con la lección dos de la plataforma. En la lección dos, we are going to study parts of the house or the house, en este caso la casa o parte de la casa. This is extra vocabulary that it will be from your virtual platform. We did it yesterday, right? Lo hicimos ayer, correcto? Yes. Yes. Muy bien. So, with this one, we have here the questions, right? The questions that we go, what's the house or the apartment like? ¿Cómo es tu casa o cómo es tu apartamento? Or how does your house like? ¿Cómo se ve tu casa o tu apartamento? We can use this one, right? It's really nice. It's really beautiful. It's really good. It's really comfortable. It's really warm. Cuando nosotros queremos decir cómo se ve, cómo se siente. Really sería un intensificador y es como que nosotros digamos muy, ¿verdad? Es muy bonita, está muy bien, es muy confortable o es muy caliente. It has, en este caso, como ustedes se pueden notar acá, tenemos nuevamente has. It has a garage. It has a garden. It has a yard. It has a window. Doors. Basement. Tiene un garaje. Tiene un jardín. Tiene un patio, etcétera. Para destacar lo que pueda tener una casa o lo que pueda tener su casa. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. Preguntas. No question? No. No feature. No. Okay. Acá. Les había, I have placed some types of houses. Tenemos algunos tipos de casas. I don't know if you have able to see us, right? If you want to listen, I'm going to repeat it for you. Si gusta, escúchalo. Lo voy a repetir. You don't have to turn on your microphone. You can just repeat it there. No tiene que poner sus micrófonos abiertos. Solamente tiene que repetir. It will be detached house. D-attached house. Semi-detached house. Semi-detached house. Betsy. Betsy. Villa. Villa. Bungalow. Bungalow. Mansion. Mansion. Penthouse. Penthouse. Flat. Flat. tower block, tower block, skyscraper, skyscraper, chalet, chalet, palet, palet, castle, castle, hood, hood, tipis, tipis, tipis. So there we go, so we have some types of houses right around the world in this one. Tenemos algunos tipos de casas alrededor del mundo, ¿verdad? No sé si ustedes conocen alguna otra también aparte de las imágenes que les he puesto acá. Someone would like to share, alguien que quiera compartir, or any comment, or question. Yo le quería preguntar sobre la primera imagen, donde está así en rojo, ta, porque eso no entendí muy bien la pronunciación. Oh, sí, esa es detach house, detach house, detach house. The only one that changed es esta E, que se cambia por una I, detach house. ¿Está mejor así? Detach house, detach house. Igual está medio complicado, pero sí, ya entendí más o menos cómo es. Gracias. No, no se preocupe. No, no viene en su examen ni nada, ¿verdad? No es algo que ustedes vayan a ver, es solamente por vocabulario y para que ustedes la conozcan. Es algo extra, nada más. Bueno, esas serían algunas de las cosas que tenemos alrededor del mundo, ¿verdad? Algunas casas, algunas ya las conocemos, o acá también tenemos, ¿verdad? Pasemos a algunas más. Yo les puse unas más acá. Diga. Es una pregunta, ¿cuál es la diferencia en un Dita Chouse, en una Semidita Chouse? Ay, no sé cómo se pronuncia. Muy bien, en la Dita Chouse tenemos como dos casas al mismo tiempo juntas, ¿verdad? En este caso, son como dos casas con todas sus dependencias juntas, solamente que están pegaditas, ¿verdad? Sí, pegaditas y nada las divide, sino que es una sola casita. En la Semidita Chouse, en este caso, son dos casas separadas y para llegar a una a la otra, tiene que pasar, hay un espacio, ¿verdad? Pero todas pertenecen a lo mismo. Básicamente son dos casas, pero en una, en una sola cosa, pero todas pertenecen a lo mismo. Por lo general, son casas donde vive familia bastante extensa, ¿verdad? Son como casas multifamiliares. Ajá, como multifamiliares, tienen dos cocinas, tienen más de dos baños, tienen muchas habitaciones. If you see here, si se da cuenta aquí, hay como dos áticos en esta parte de acá y de igual manera en esta, si ustedes se fijan, van separaditas y esta está bonita. Oh, ya. Gracias. Un placer. Igual que estos acá, este bedship es como un pequeñito apartamento, ¿verdad? Porque eso no es un apartamento, apartamento. Allí no, no, no le cabe cocina, no le cabe nada, solamente como para llegar a dormir, ¿verdad? Solamente podemos decir un pequeño apartamento. Un pequeño apartamento. No sé si hay alguna otra pregunta o algo más. Plats es como apartamento. Sí, los flats son como condominios. No sé si han viajado por allá, por la, por el lado de, de la Sacamil. Alguien se ha tenido la oportunidad. Hay unos edificios que se llaman los 400, que son, ¿no? Sí, esos son flats. Sí. Estos son flats, son como condominios. Pequeños condominios. If you see here, si se te da cuenta acá, tienen esta salidita. Estos acá, si están lo miran, tiene una pequeña salida donde las personas que habitan allí han puesto como, en este caso, plantas u otras cosas, ¿verdad? Que es como una pequeña terraza, como un balcón. Y, entonces, esos son, esos serían los, los edificios serían como condominios. Serían como condominios. No sé si hay otra parte de esta. ¿No más? ¿Y BetSuite? Dígame. ¿BetSuite qué significa? O sea, ¿en qué? Como solo es un cuarto con cama. Sí, es un cuartito con cama y probablemente tenga un baño, un baño con ducha para hacerlo. Por lo general no hay cocinas, no hay nada más ahí. Es prácticamente como un cuarto dormitorio. Solamente lo ocupan para dormir y tener pertenencias allí, que tampoco sería mucho, sino que solo un par de pertenencias. Y ahí tienen una, una, una pequeña cama. Si ustedes se fijan, este de acá, tiene, este, la pequeña cama, un pequeño televisor, una pequeña sala, tiene alguna ventana y probablemente tenga un baño también. No depende. Se llaman cuartitos de estudio, también les llaman cuartos de estudio. Pero también hay mucha gente que utiliza esa forma de vida. Como canta. ¿Algo más? ¿Alguna otra más? Si ya no hay más, que la descanseñen. ¿Sí? ¿No? Si no hay más, continuamos. ¿Sí? Yes. Yes, ok. Thank you. We are going to go to this one. Vamos a ir a esta. Ok. We have here, this will be our last practice with the simple present tense before that we go and check the grammar part of your lesson number two. Esta va a ser la última práctica del presente simple que vamos a tener antes de que vayamos a checar la parte de gramática de la lección número dos. So, in this one, you are going to read the paragraph, distribute a paragraph, and complete with the correct form of the verse. You don't have to write it. Va a leer el párrafo, va a completarlo con la correcta forma de los verbos, no tiene que escribirlo, just read it and think what it will be the correct form. Solo léalo y piensa cuál va a ser la forma correcta. I'll give you two minutes to do it. Les doy dos minutos para hacerle. Go ahead and do it. Háganlo, por favor, please. Any questions, let me know. I'll be here. I'll give you two minutes. Let me know how you are doing. Déjenme saber cómo van. ¿Listos, no listos? ¿Quién me habló? ¿Kevin? ¿No? ¿Me ron de dedo? Sí. Listo. Ready. Yes. Ok. Kevin, it's done. Who else is done? ¿Quién más? Ya termino. ¿Quién más se terminó? Solo Kevin, ¿alguien más? Ok. ¿Y alguien más? ¿Nadie más? Finish. Finish. I think. You think. Ok, not a problem. It's ok. So let's see. Let's verify. We have my family and I. Este ya está hecho, tendremos lift. We have an apartment on the first avenue. En este caso, have, ¿cómo sería la forma correcta? ¿Sería have or has? Have. 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 Bien. Let's see the other one. My sister. My sister, we have the verb go. En el my sister tenemos el verbo go. ¿Cómo sería en este caso la correcta forma del verbo go? Go. 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 ¿Verdad? Go. Go. Recuerden que en este caso sería como decir fantasma, pero no go. 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 Muy bien. En el tercero tenemos, en este caso acá, que es walk. En walk nosotros tenemos aquí el pronombre she. Perdón. Tenemos el pronombre she. ¿Cómo sería la forma correcta? Walk. 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 ¿Verdad? Con S al final. Luego tenemos my sister y tenemos el verbo work. ¿Cómo sería? Sería work or works. Work. Work. Muy bien. En el siguiente tenemos el pronombre she. Y tenemos el verbo drive. En el verbo drive sabemos que es conducir. En el verbo drive sería drive or drives. Drive. Drive. Muy bien. Luego tenemos my mother. Tenemos el verbo use. Sería uses or use. Uses. Uses. Muy bien. En el siguiente tenemos she. Y tenemos el verbo take. Sería take or take. Takes. Takes. Muy bien. En el siguiente tenemos nuevamente she. Y tenemos el verbo have. Tendríamos have or have. Have. Uses. Muy bien. En el siguiente tenemos a she. Y tenemos la negación not and like. ¿Cómo sería ir? Doesn't like or don't like. Usen. Usen. Doesn't like. Doesn't like. Muy bien. Well, I. Y tenemos la negación not. Y el verbo work. Sería I doesn't work or I don't work. I don't work. I don't work. I don't work. Muy bien. En el siguiente tenemos nuevamente I. Y tenemos la negación not. Sería I. I don't know. I don't need. I don't need. Muy bien. Y por último tenemos right. Y tenemos el pronombre I. Sería I right or I right. I right. I right. Muy bien. Cuando estaba leyendo. Questions about your vocabulary or pronunciation. Una question. Dígame. Hemos venido viendo los verbos de go, no, perdón. De how y ha. Los ejemplos que están ahí de los demás verbos de while, take. Esos no se modifican. Solo se le agrega la S al final. Sí. Eso solamente se les agrega la S al final. En este caso sería también por la regla que tenemos, ¿verdad? La regla de spelling. Me voy a mover un poco más arriba de la presentación. Permítame un segundo. Vamos a mover un poquito más arribita que sería esta parte. La regla del spelling. En el presente simple nosotros tenemos un par de reglas. En este caso serían tres reglas para los verbos. Y solamente se utilizan con las terceras personas. Que pues en este caso, acá se los voy a poner nuevamente. Tenemos que sería she, he, and it. Solamente para esas terceras personas. Entonces, si un verbo en este caso está terminado en una doble S, como por ejemplo, miss, que sería extrañar, nosotros le vamos a agregar S. Si el verbo en este caso termina en SH, como el verbo finish, que es terminar, nosotros en este caso agregaríamos ES. Si termina en CH, como watch, también nosotros agregaríamos ES. Eso sería mirar. Si termina en X, como en mix, que sería en este caso mix, significa mezclar, sería también ES y O. Como en el ejemplo que tenemos acá, go, sería cos, ¿verdad? Sería ES, que sería ir. De igual manera, en la segunda nosotros sí recordamos, tenemos la consonante más la Y. ¿Cómo es la consonante más la Y? Como por ejemplo, en el verbo study, que es estudiar, tenemos la D, que es una consonante, y tenemos la Y. Entonces nosotros vamos a decir study. En otro ejemplo, también tendríamos el verbo cry, que es llorar, y de igual manera nosotros pues tenemos R, que es consonante, y la Y. Acá sucede algo bastante especial, que es que la Y cambia. La Y le cambia por I latina ES. Entonces ya no va a ser en la tercera persona más solamente study, sino que va a ser study. Y posteriormente la tercera regla sería, pues en este caso, la vocal más la Y, como en el verbo play, que tenemos acá, tenemos la vocal A y la Y. Aquí no sucede ningún otro cambio más que solamente agregarle la S al verbo. Para la tercera persona, siempre que estemos hablando de she, he, or it, sería. No sé si ahí contesto su pregunta, o nos vamos más a profundo. Sí, teacher, ya, entendido. Thank you. Un placer, ya sabes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? O pregunta del párrafo que estábamos viendo. Ya me voy a borrar el párrafo nuevamente. Sí, ¿no? Pregunta del párrafo. ¿Ustedes me dicen? Pregunta del párrafo. No, teacher. No, everything good? Ok. Si todo está bien, perfecto. No hay ningún problema. Let's go ahead and continue. This is a dialogue, and the dialogue is called My New Apartment. Who would like to be Linda? ¿Quién le gustaría ser Linda? En el diálogo. Linda. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Me means. You. Ok. So, Catherine would like to be Linda. Isabel va a ser Linda. And who told me? Josué or Kevin? Kevin. Kevin. Ok. Kevin, you are going to be Chris. Usted va a ser Chris. Gracias. Ok. Pueden comenzar. Go ahead. Ok. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bathroom, a bathroom, and kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Thank you. Thank you very much. Applausos for you. Muchas gracias. Applausos para ustedes. Les agradezco su participación. Questions about vocabulary or, in this case, pronunciation in this dialogue. ¿Está muy bien su pronunciación? Les agradezco mucho. No encontré errores. ¿Preguntas? Teacher, ¿qué significa guess what? Guess what? ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? Ok. Guess what? Whenever you see an exclamation mark, cuando vean un signo de exclamación, traten de hacerlo así, para darle la entonación. Guess what? I have a new apartment. Y como presumiendo, en este caso, estaba presumiendo la persona. Les va a ayudar mucho con el tiempo para hacerlo con más naturalidad cuando estén hablando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Teacher, ¿qué significa building? Building. Sería el edificio, 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 edificio. Entonces, ¿sería como una buena vista de otro apartamento? No sé cómo. Sí, él le pregunta que si tiene una vista, ¿verdad? Que si puede ver, hay algunos lugares que usted puede ver a la montaña, por ejemplo. Y desde una de las ventanas de mi casa se puede ver el cerro. Entonces, podríamos decir, ¿y casi have a view? Yes, have. I can see the mountain, por ejemplo. Entonces, en este caso, usted me puede decir, mira, ¿y tienes una vista bonita o puedes ver algo ahí? Sí, le dice, tiene una muy bonita vista. A otro edificio de apartamentos, le dice. Entonces, en la ventana de él, por ejemplo, esa sería la ventana de él, de Semaen. Y aquí está el otro edificio. Entonces, eso es lo que él mira. Tiene una muy buena vista a otro edificio de apartamentos. No sé si contestaste. Sí, sí, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Algo más? Una pregunta. Díganme. Downton es un estado. ¿Dónde? ¿A dónde? Acá donde dice, ¿no? ¿Dónde vive Downton? ¿Dónde vive Downton? Le pregunta si vive en el centro de la ciudad, ¿verdad? En este caso, si vive en el centro de la ciudad. Eso sería como el centro de la ciudad. Por ejemplo, alguien, podemos decir, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, por ejemplo, cerca de la multiplaza hay un edificio de apartamentos. Entonces, imagínese que alguien agarra un apartamento allí, y a su amigo, y usted le dice, Ah, well, le dice usted, en este caso, Nice, ¿dónde vive en el centro de la ciudad? Y le puede decir que sí, Yes, I live downtown. En este caso, el chico, bueno, la chica le dice que no, que vive cerca de la universidad, o sea, que no está cerca de la ciudad. O de todo esto. Ah, ok, thank you, un placer, you're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No más? No más? No más? No más, no más? No más, no más. No más, ok, let's continue advancing there. So, there, here we have, this is just about the vocabulary that you have in the virtual platform as well. You will be able to see it in one of the videos that you have. This is some vocabulary that you can have in your house or in your apartment. In this case, go ahead, listen to the pronunciation. You don't have to turn on your microphones. Escuche la pronunciación. No tiene que poner sus micrófonos encendidos si no los tiene. Tendríamos armchairs, armchairs, armchairs. This is right, armchairs. Stop, stop, stop. Curtains, curtains. Pictures, pictures. Clock, clock. Bed, bed. Desk, desk. Lamps, lamps. Refrigerator, refrigerator. Mirror, mirror. Microwave oven. Microwave oven. Chairs, chairs. Dresser, dresser. Bookcase, bootcase. Coffee, table. Coffee, table. Table, table. Roof, roof. Television, television. Or TV, right? Okay, questions about the pronunciation that you would like to know about this one? Questions? Refrigerador. Repeat, please. Sure, it is refrigerator. 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 Is it better now, Isabel? ¿Está mejor así, Isabel? Lo voy a practicar. Okay, dígame. ¿Quién me habló? Air chair serían sillones. Amshan. Serían como en este caso sillones, pero de aquellos que son los individuales, ¿verdad? Que tienen los dos, los individuales. Lo que nosotros le llamamos individual. Okay. ¿Alguna más? ¿No? For Isabel. Para Isabel, si le cuesta decir refrigerator, usted puede decir nada más fridge. 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 Ah, okay. Fridge. Fridge. Le van a entender que es el refrigerador también, el fridge. ¿Otra más? ¿Otra más? ¿No? Clear, right? The pictures are completely clear. En este caso, las imágenes son completamente claras. In this case, let's head into it. And let's continue. And let's move to the grammar part that we have in this lesson. Yeah. I have another dialogue for you. We are going to practice it later on, and we are going to go to the grammar part. Lo vamos a practicar luego y nos vamos a ir a la parte de gramática so you can fill it out your exercise. So we are going to be studying there is and there are. Vamos a estar estudiando there is and there are. Allí hay. Allí hay. Esto sería o aquí hay o esto es. Esto es o estos son. Esta sería la traducción. For singular, para los singulares vamos a utilizar there is. Y para los plurales vamos a utilizar there are, como este de un ejemplo. There is one bed. Esto es una cama o hay una cama. There are two beds. Son dos camas o hay dos camas. Muy, muy sencillo de utilizar en este caso. There is and there are questions. Le damos preguntas. Questions? No, Tishon. No. No? Sure? Sure? Ok. Si no hay questions, let's do this. Are you able to see the image? Si? Pueden ver la imagen? Yes, Tishon. Yes? Ok. This is what you are going to do. Create sentences with there is and there are. Cree oraciones con there is y there are. Vamos a hacer una oración. Si es singular, there is. Y si es plural, there are. Por favor, trabajen. Two minutes to create sentences. Dos minutos para hacer oraciones. If you have any questions, let me know. I'll be here. Tishon. Tishon. Andeme, aquí estoy. Tenemos que poner siempre este número de cosas o solo la oración. Por decir así, they are books. O, en este caso, puede poner solamente there are books, ¿verdad? There are books. No necesariamente tiene que poner cuántos hay, ¿verdad? Porque ahí no sabemos cuántos hay. Solo podemos decir que hay algunos libros. There are books. Do you know what's the meaning of shelves? Shelf. Ajá. Es de shelves. Shelf es repita. Ah, ok. Sí, lo que está sosteniendo en los libros. Do you know what is dubet? Dubet? ¿Saben qué es dubet? No. ¿No? ¿Cubre cama? No. El dubet no es el cubre cama. No es la blanket. La blanket es la del cubre cama. Sería en este caso la sábana. El dubet es como las, las, edredón, ¿verdad? En este caso lo que nosotros le llamamos frazada. Pero este es edredón. Edredón. Sería el dubet. Edredón. Dígame. ¿Y qué significa sailing? Sailing. En fin, el sailing en este caso es lo que nosotros tenemos algunos en nuestras casas, algunos otros no. El cielo falso. El cielo falso. Cielo falso. Este sería el sailing. El cielo falso. ¿Ustedes me dejan saber si están listos? No, ya. Teacher, una pregunta. Dígame, dígame. ¿Cuánto utilizar there is? ¿Se le puede agregar una A como, un ejemplo, there is a light, así? Sí, ¿puedo utilizarlo una A? Muy bien. Porque estamos utilizando el artículo. ¿Puedo utilizar una A? Bueno, gracias. Un placer. Mis, ¿cómo es la pronunciación para como el armario o algo así? ¿Wardjob? 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 Sí. ¿Wardjob? ¿Complejo? En este caso, lo que comúnmente nosotros conocemos como ropero, ¿verdad? Ropero. Teacher. ¿Y carpet es alfombra? Carpet es la alfombra. Sí. En este caso, la carpet es la que va completamente todo, ¿verdad? Está en toda la casa, todo el piso. Cuando es una pequeñita como la que veíamos en la imagen anterior, esa es una rug, ¿verdad? Como tapete o alfombra, rug. R-U-G. Pero esta carpet está en todo el piso. Teacher, in this case, core terms is plural or singular. Muy bien. Todos los que tengan al final una S para que ustedes puedan identificarlos. Todo nombre que tenga al final una S como core terms, estamos hablando de plural. Entonces, ahí serían dos. En el caso también, como lo que estamos viendo en books, también serían plurales, tenemos dos. Por lo tanto, o más de dos, ¿verdad? Más de dos. Por lo tanto, tendríamos que utilizar there are. Thank you. Un placer. Muy bien. Muy bien. Vamos a re-alimentar la situación que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Ya hicieron sus oraciones? ¿Ya está hecho? Yes, teacher. Yes, teacher. Muy bien. Entonces, ¿puedo moverme a un documento de Word? No hay problema. No. Muy bien. Me voy a mover entonces. Vamos a re-alimentar. Aquí está. Muy bien. Voy a borrar eso. Ya lo que estábamos viendo. Para detener un poquito de espacio. Y vamos a empezar. Entonces, estamos hablando de there is y there are. Vamos a empezar con there is. There is. Vamos a recordar que se usará. ¿Con cuáles? Plurales o singulares. Singulares. Singular, ¿verdad? Singular. We are going to use singular. Por ejemplo, there. De la imagen que teníamos nosotros. Alguien que me dé un ejemplo. There is. There is one wardrobe. Podemos decir there is one wardrobe. O también podemos decir there is a wardrobe. También hay un wardrobe. Si no quiere poner el número, ¿verdad? Puede utilizar el artículo a or an. Bien. Ahí tenemos con lo singular. Vámonos con lo plural. There are. Entonces, there are decimos. Se usará with plural, ¿verdad? Yes. Se usará con plurales. Someone that can't give me an example of any plural. There are books. There are books. Muy bien. Someone was asking me. Alguien me estaba preguntando. Teacher, how do I know whenever it's plural? Teacher, ¿cómo sé yo que es plural? Muy bien. Muy fácil. En el caso de los pronombres para identificar, o los nombres, perdón. En este caso como boots, para identificar quién es plural y quién es singular, se les agrega una S al final. Si usted le ve a un nombre, como por ejemplo, put, car, cualquier otro nombre propio, le ve una S al final, usted ya sabe que ahí es un plural. Estamos hablando de más o dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, también podemos decir, there are three cars, si no le quisiera poner el nombre, there are three cars, ¿verdad? Entonces, tenemos tres carros. Y nuevamente acá, se me fue en bold, pero para que ustedes lo puedan distinguir, tenemos en este caso una S, ¿verdad? La S, para distinguir qué es un plural. Y mire, teacher, dice, cambian. Bueno, sí, fíjese que sí, también se pueden cambiar. Y si usted se aprende las reglas del spelling, que les he dado para el presente simple, van a poder hacer los cambios cuando les toque el plural. Van a poder hacer el cambio. Ustedes van a ver, son las mismas reglas. Para hacer los cambios de los pronombres plurales. Se los voy a enviar en un documento de Word para que ustedes lo puedan ir viendo. Voy a hacerlo para que lo tengan en español. No sé si hasta acá está un poco claro cómo se va a utilizar there is y there are. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Yes, teacher. Yes, okay. I'm glad to hear that. Someone that was writing to me, Ms. Rocío, is it clear? Señorita Rocío, ¿está claro? ¿Está un poco más claro? Yes, teacher. Yes, okay. I'm glad to hear that. Bueno, we are about to finish. Estamos a punto de terminar. Next coming week, we should study the lesson number three. La otra semana tenemos que estudiar lección número tres. And it's the time for your midterm exam. Y también es el tiempo para su examen de media de módulo. Así que cualquier pregunta que tengan durante el día de mañana o el fin de semana, escríbanme. Si entraste libre de escribirme, yo con mucho gusto le voy a ayudar. No sé si hay alguna otra duda o comentario antes de que nos respiramos. ¿Alguna otra duda? No, no. 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 ¿Todo claro? Yes. Yes, yes. Bueno, como la imagen que les mandaba hoy, pero no se rindan, ustedes pueden, sigan adelante. Feliz fin de semana para todos y que la pasen bien. Be safe con esta lluvia. Cuídense mucho. Gracias, teacher. Gracias. 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 Bye. You're welcome. Bye. 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 Gracias por ver el video